Doctor, ¿asumió como Ministro de la Corte Suprema en el 2003? 31 de octubre del 2003. 31 de octubre del 2003. Es decir que va a cumplir 11 años como Ministro de la Corte. Usted anunció que se retira cuando cumpla la edad que establece... No digamos. Por eso, no se lo digo. La edad que establece el límite, aunque hay muchos miembros de la Corte que superan ampliamente ese límite. Ok. Ahora, ¿esto quiere decir que usted se va cuándo de la Corte? La más tardar el 31 de diciembre de este año. ¿De este año? ¿Y qué balance hace de su paso por la Corte? Bueno, el balance lo tienen que hacer los demás. Bueno, está bien. Está mal formulada la pregunta. ¿Con qué se queda de ese paso por la Corte Suprema de Justicia? No, aprendí muchas cosas. Lo más importante que he aprendido es ver más de cerca la dinámica del poder. La dinámica de los intereses, de los grupos, los factores del poder. En eso he aprendido mucho. Y creo que es valioso para lo que voy a hacer de acá en adelante. ¿Qué es? Me voy a dedicar, voy a volver a la vida académica y mi idea es, bueno, hay que formar jóvenes de la mejor manera posible y con un sentido jurídico renovado. ¿Y va a seguir en la Asociación Penal Internacional? Sí, 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 sí.